Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Si nosotros no sobrepasamos esa idea de que mi religión es mejor que la suya, significa que no estamos comprendiendo el llamado divino, no estamos comprendiendo la naturaleza humana, nuestra conexión directa con el ser divino. Sea como llamemos, ¿no? Alá, Buda, Jehová, Obatá, Jemanjá, sea como lo llamemos, Krishna, Adonai. Si nosotros no sobrepasamos eso, vamos a seguir en discusiones y aún teniendo que posicionar una práctica espiritual al lado de la otra. Si nosotros no trabajamos para comprender que mi conexión espiritual que viene desde mi corazón es la misma que hace el otro hermano, la otra hermana en otra parte cualquiera del planeta Tierra, va a ser muy difícil que podamos vivir en paz. Y eso es algo muy importante. Comprender que no es mi Dios o tu Dios. No. No es una carrera para ver cuál de los dioses, entre comillas, nos otorga más bendiciones. Si yo soy de una línea o otra línea, voy a tener más bendiciones porque mi Dios es más fuerte que el suyo. No se trata de tener esa mentalidad. Se trata de poder comprender que todos somos seres humanos y que tenemos, por la propia idiosincrasia de ser seres humanos, la diversidad. Somos diversidad. Somos diversidad. Partimos, nacimos con esta diversidad. Y tenemos la libertad. Deberíamos tener la libertad, el respeto para practicar la escuela espiritual que escojamos. Así debería ser. Eso sería lo ideal. Y, infelizmente, las prácticas espirituales de matriz africana son muy, pero muy relegadas y segregadas por grupos específicos religiosos. Gracias. Gracias.